En el obispo de Tenerife le empiezan a llover las respuestas. Unos se muerden la lengua. Simplemente, presidente, me gustaría pedirle una valoración sobre las declaraciones del obispo de Tenerife acerca de los abusos a menores que han suscitado mucha polémica. Prefiero no hacerla. Y otros, aunque parece que critican, no terminan de mojarse. No acierto a entender el sentido de las palabras del obispo de Tenerife. Y por tanto, en fin, yo quiero ser prudente. La culpa la tienen estas palabras. Mucho más claro ha sido el defensor del menor. Al no medir sus palabras, lo que está cayendo es en el error de utilizar el mismo mensaje que utilizan los que intentan, de alguna manera, justificar la pederastia. La comunidad gay también ha contestado a Bernardo Álvarez, que los denominó lacra social. Realmente, el fenómeno de la sociedad es un fenómeno que perjudica a la sociedad, es perjudicial para la sociedad. Y a lo largo, pagaremos las consecuencias como las pagamos otras civilizaciones. Y los equiparó con los abusadores de niños. Exigimos al señor obispo de Tenerife que rectifique públicamente por estas declaraciones tan graves. Y si no rectifica, pondremos este asunto en manos de la Fiscalía General del Estado. La conferencia episcopal aún no se ha pronunciado. Y de momento, el obispado dice que todo ha sido un malentendido. Siempre y en todo.